Hola a todos, bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es tarta de queso tan solo con tres ingredientes la vamos a preparar, vais a ver lo fácil y rápido que se prepara este pastel pero os digo que está para chuparse los dedos, queréis ver cómo se ha preparado pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar separando las claras de las yemas o las yemas de las claras de cuatro huevos comenzamos con el primer paso que va a ser batir muy bien las claras las vamos a batir a punto de nieve es muy importante este paso y yo lo estoy haciendo con varillas eléctricas pero perfectamente lo podéis hacer en robot con varilla de mano nos va a costar un poquito más pero perfectamente lo podéis hacer con varilla de mano una vez las claras ya las tenemos perfectamente batidas a punto de nieve como estáis viendo en la imagen en este momento las vamos a reservar a ver quito esto de aquí para que veáis muchísimo mejor ahora el batir las cuatro yemas vamos a batir las cuatro yemas con las mismas varillas y las vamos a batir hasta que veamos que cambian de color que coge un color blanquecino que llegan a coger el punto letra que se le llama que cogemos un chorro y como quien dice con ella podemos escribir una vez tenemos este punto como estáis viendo en la imagen ha cogido ese color blanquecino que os comentaba pues es el momento de añadir 250 gramos de queso crema ahora de nuevo vamos a mezclar vamos a batir bien así este es el segundo ingrediente y no veáis cómo está esta tarta con tan sólo tres ingredientes una vez hemos mezclado bien el queso junto con las yemas el siguiente paso va a ser añadir 400 mililitros de leche condensada aunque os parezca mucha cantidad os digo que no está demasiado dulce está en su está en su punto ahora si mira yo solamente voy a utilizar estos tres ingredientes ahora que queréis añadirle otro toquecito de sabor por ejemplo añadiendo una cucharada de esencia de vainilla o ralladura de limón o ralladura de naranja lo que más os guste perfectamente lo podréis hacer ahí aprovechamos bien lo que queda aquí en el bol y ahora de nuevo vamos a mezclar mezclamos bien ahí no veáis mirar qué masa se nos está quedando así cremosita espumosa impresionante ahora os comento si me preguntáis podemos cambiar más bien de la leche condensada por azúcar no tiene que ser leche condensada si o si si no nos va a surgir el efecto que hace esta tarta vamos a ir mezclando ahora con movimientos envolventes de arriba para abajo las claras con mucho cuidado porque no le vamos a quitar el aire que tiene las claras y le hemos metido ahí vamos con cuidado vamos añadiendo poquito a poco según hemos integrado un poquito de clara vamos añadiendo el resto y así este mismo paso lo vamos a hacer con todas las claras una vez ya lo tenemos está listo nuestro pastel vamos a poner molde esta tarta la vamos a preparar en un molde de 20 centímetros como estáis viendo lo he forrado tanto la base como las paredes con papel de horno papel sulfurizado también conocido como papel enmantecado si por ejemplo vuestro molde está abierto por abajo lo tendréis que tapar muy bien con papel albar para que no entrara agua porque este pastel se tiene que preparar en baño maría una vez ya lo tenemos ahora a continuación en la bandeja vamos a añadir agua bien caliente en una bandeja apta para horno vamos a añadir agua bien caliente yo la tenía hirviendo así para que sea un poquito más rápido y que el cocinado empiece ya desde el principio una vez ya lo tenemos horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 50 minutos transcurrido los 50 minutos ahora os explico porque voy a sacar la tarta para que la veáis mirar después de 50 minutos exactos no hace falta que vosotros la saquéis yo la he sacado para explicaros que según ha acabado esos 50 minutos apagamos el horno y ahora con el horno apagado mirad yo aunque la mueva veis que parece que no está cocinada pero si está cocinada pues ahora sin sacar la tarta yo la he sacado para que la veáis pero sin sacar la tarta con el horno ya apagado la vamos a dejar dentro otros 30 minutos más me la llevo al horno pero ya le tengo apagado mirad después de 30 minutos nuestra tarta ya la tenemos y veis que no se mueve no no se movía como al principio que os he mostrado pues ahora la vamos a dejar enfriar por completo para poder desmoldarla transcurrido el tiempo cuando ya vemos que está completamente fría podemos desmoldar y ya tenemos nuestra tarta habéis visto que fácil la tengo despegada de todos los lados la paso al plato donde voy a emplatar y ahora como toque opcional si queréis le podéis espolvorear un poquito de azúcar azúcar glas en mi caso por encima pero perfectamente así ya nos valdría ahora que queréis añadir otro toquecito por ejemplo como nata o cualquier otro otro tipo de decoración perfectamente lo podríais hacer habéis visto lo que hemos tardado en preparar esta tarta nada facilísima pocos ingredientes y ahora os voy a enseñar cómo queda el corte por dentro queda impresionante es como si estuvieras pegando un bocado con sabor a una nube espectacular cogemos la porción y se hace la magia mirad mirad no me digáis que no con tan solo tres ingredientes mirad qué delicia de tarta se ha conseguido nada muy fácil la voy a emplatar para que veáis también cómo queda el corte cuando lo cogemos con la cuchara pero ya os digo que queda espectacular ahí os muestro la tarta desde otro ángulo para que se vea mejor ahora sí acercamos un poquito la imagen porque no quiero que os perdáis ningún detalle mirad qué maravilla veis lo que yo os decía que es como pegarle vamos nunca hemos pegado un bocado a una nube pero es como si le pegaras un bocado a una nube pero con sabor impresionante una tarta y receta que sí o sí os animo a que hagáis en casa porque es que vamos os va a encantar no lo siguiente como dicen mis hijos vamos a probar con la cuchara para que veáis el corte y mirad qué maravilla wow espectacular y ahora que tenemos a la vuelta de la esquina el día de la madre nos viene ideal nada perfecta para este domingo como os decía para el día de la madre felicidades a todas las madres un beso muy grande para ellas y ahora sí os dejo con la lista de ingredientes y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y 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